¿Qué es la Argentina? Y todo esto de alguna manera ha incrementado la temperatura y se producen los famosos incendios, tenemos un nivel de deforestación muy grande y además tenemos afectada la biodiversidad y las ecoregiones. Esto no solamente perjudica a la población, que la perjudica y mucho, sino que también afecta a los gobiernos. Los gobiernos están siendo afectados por la falta de posibilidades de recaudación a raíz de estos incidentes. ¿Qué hace nuestro Congreso? ¡Gracias!